Zungi 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 Ongongo yange, lovitangivyange, alonge mbyan dangewe Eielika, ovine tulila, buta ku Yesu Kunati sole, asapula we Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan Eielika, ovine tulila, buta ku Yesu Kunati sole, asapula we Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan Eielika, ovine tulila, buta ku Yesu Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan Eielika, ovine tulila, buta ku Yesu Kunati sole, asapula we Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan Eielika, ovine tulila, buta ku Yesu Kunati sole, asapula we Ongongo, novitangivyange, alonge mbyan 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 Dono que te adagir De la libertad Duy en la quinta Duy en la quinta O la deson puede Masa busca en el mundo Voy a ser tuve Tu cada vez De la quinta Duy en la quinta De la quinta Duy en la quinta ¡Gracias! ¡Gracias!